En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión vamos a iniciar en Barcelona por a conocer algunas iniciativas presentadas en el Mobile World Congress, la mayor feria tecnológica de Europa. Y en esta ocasión fue presentado un interesante artefacto médico que podría ayudar a miles de personas en el mundo. Veamos el informe de Liz Gassengel y Moduatín. Ricardo lleva 24 años en una silla de ruedas, pero hoy camina entre los stands de la Feria Mundial de los Móviles. Destinado a un uso hospitalario, este exoesqueleto le permite dar pequeños pasos más que necesarios. A nivel terapéutico, estar de pie es súper importante para nosotros. A nivel de riesgo sanguíneo, para evitar osteoporosis, por ejemplo, intestinos, vejiga, para evitar infecciones. Pero además, una cosa que parece muy importante es el aspecto emocional. La experiencia mejor es mirar a la gente o estar a la altura del resto de las personas. Una vez formados, los médicos pueden usar el dispositivo para cualquier paciente en función de su grado de parálisis. Pues va conectado a una aplicación móvil y desde la aplicación móvil podemos personalizar todos los diferentes parámetros, los diferentes ajustes del dispositivo a las necesidades de cada paciente. Algunos asistentes se muestran seducidos por este dispositivo, más ligero que otros modelos y con un precio más asequible. También he comentado que tienen el roadmap desde desarrollar una versión doméstica, que esto sería muy importante para gente como nosotros. A parte de los smartphones y otros gadgets para el entretenimiento, este año el Mobile World Congress demostró que la tecnología también puede ser útil. Este robot quirúrgico híbrido permite al cirujano operar en modo manual o controlando los instrumentos desde esta consola usando gafas 3D para más precisión. Poder combinar instrumentos robóticos y instrumentos manuales, pues nos parece que es una buena vía para facilitar la usabilidad y al final mejorar la eficiencia de la robótica quirúrgica y así poder universalizarla y expendirla. Porque la tecnología puede ayudar a las personas, estas empresas esperan poder volver en 2024 y tener cada vez más peso entre los 2.000 expositores presentes en la feria. Vamos ahora a hablar de globos aerostáticos, pero no para espiar, sino para proporcionar acceso a Internet en zonas remotas. Es el proyecto de la compañía World Mobile y utiliza estos globos con forma de dirigible llamados Air Notes. Los artefactos estarían atados en una ubicación particular y pueden brindar la misma cobertura que 12 torres de telecomunicaciones tradicionales, según la compañía. Conectamos a los desconectados y a los desatendidos. Hay alrededor de 2.500 millones de personas en el planeta que no están conectadas y en este momento no hay soluciones plausibles para conectarlas. Usamos aerostatos y una red terrestre para poder conectar a las personas. Los responsables del proyecto destacan la necesidad de un mundo cada vez más conectado y resaltan que África es el continente con menor número y calidad en la conexión, por lo que iniciaron esta iniciativa en la isla Tanzana de Zanzibar para probar el concepto. Allí centraron sus operaciones durante dos años para mejorar su producto y ahora ya tienen planes en Nigeria, Kenia y Mozambique y en otros países del mundo. Los aerostatos, los globos, como la gente los llama, tienen un buen rango de cobertura, alrededor de 130 kilómetros a la redonda, cuando están ubicados a una altitud de 300 a 500 metros. Lo que realmente sabemos hacer es ser capaces de adaptarnos a lo que se necesita sobre el terreno muy rápidamente y proporcionar una solución inmediata. Los responsables aseguran que se necesitará construir menos sitios de telecomunicaciones, lo que a su vez significará menos cables tendidos. Los aerostatos justamente actúan como una torre de comunicaciones y los usuarios pueden conectarse directamente usando su teléfono inteligente, como lo harían a una torre tradicional. Finalizamos con la tecnología de clonación virtual. Y eso es precisamente lo que hace la empresa japonesa Alt, que ofrece un clon digital que tiene vida eterna. El proyecto se llama Personal Artificial Intelligence y crea un clon virtual para grabar la vida y transmitirla a familiares o personas interesadas. Queremos recolectar tres tipos de información de nuestros clientes, con su consentimiento, claro. La primera es la voz, la segunda fotos y videos, cualquier elemento visual. Y la tercera es la información conversacional para clonar cómo piensan. El principal uso es personal, porque el concepto de este producto es la vida eterna. Así que puedes grabar tu vida en este clon, y cuando mueras, puedes dejarlo a tus descendientes. Así finalizamos este espacio. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros en France24 y France24.com. ¡Gracias!